El mercado municipal continúa con las medidas de prevención debido al COVID-19, utilizando termómetro digital y gel antibacterial, dando acceso solo a personas responsables que portan cubrebocas, manteniendo la sana distancia. Un hombre de la tercera edad sufre caída en calle Corregidora golpeándose la cabeza. Los comerciantes que se encontraban en el lugar intentaban ayudar al hombre a pesar de que él se negaba. La gente que transitaba por el lugar de los hechos recomendaban que no lo movieran hasta que llegara la ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica. Por otra parte, se escuchaban otros comentarios de no trasladar al señor, ya que actualmente hay creencias erróneas que describen al hospital como un lugar al cual las personas que ingresan ya no salen vivas. Para El Imparcial de la Sierra Norte, Liliana Juan.